...con el postpartido con Mocho Fernández, que realizaron la valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, pues la valoración, porque si me alargo, tendría que estar aquí hablando mucho rato, es que estoy muy orgulloso de los chicos, muy, 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 muy orgulloso, porque han afrontado un partido en unas condiciones muy difíciles, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico, muy mermados por las bajas que ha sufrido el equipo dos minutos antes de empezar el partido y un minuto antes de, bueno, un minuto después de estar en la pista. Podría alargarme mucho, pero nada, solo eso, felicitarnos por un esfuerzo enorme que se ha reflejado en muchos parámetros del juego, como, por ejemplo, capturar 21 rebotes de ataque contra uno de los mejores, el mejor equipo en rebote de ataque de la Liga. Hemos sido capaces de coger 21, solo nos cogeran 7. Todo ese trabajo oscuro y difícil, con jugadores fuera de posición, haciendo un esfuerzo mental enorme. Bueno, pues, eso, yo creo que la valoración es que estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho y quiero felicitarlos. Y, lógicamente, no me quiero olvidar de Lauri Beliauskas y Álex, los dos con Corona, que seguro que nos han seguido desde la distancia para ellos, va esta victoria y, lógicamente, también para Viru, que no ha podido, a última hora, participar con nosotros. El golpe de Álvaro es que es difícil de valorar si no hacemos este análisis. Todo lo demás es anecdótico. ¿Preguntas? ¿Se nos puede preguntar un poquito cómo fueron los acontecimientos? Si os enterasteis justo cuando surgió la noticia, si esto ya vino un poco, pero lo preguntabais por la situación de cómo se encontraba él. No, pues, los acontecimientos es que ayer por la noche pierde el gusto y el olfato. Bueno, lógicamente, era muy tarde y nos dio para hacer una prueba de antígenos, en la que dio positivo, e inmediatamente, imagino que la noche habrá sido larga para el servicio de administración del club, porque esta mañana, a las ocho de la mañana, ya teníamos agendada una serie de PCRs. Nos hicimos las PCRs primero en H&M Hospitales y después en otro laboratorio que indicó la CB, en el aeropuerto Rosalía de Castro, y, bueno, estuvimos esperando toda la tarde hasta, bueno, prácticamente, yo creo que fue a las siete y media cuando supimos el último resultado, más o menos, pues, como iban saliendo los resultados, valga la redundancia, y, bueno, íbamos dando todos negativo, hasta que llegó a Ales, que dio positivo, y luego Virutis, que había dado negativo, que dio negativo en las dos PCRs, pues, empezó a encontrar mal, le subió la fiebre, le hicimos un test de antígenos, que dio negativo, y, bueno, un poco fue eso, ¿no? Yo creo que, desde las ocho de la mañana, nuestra cabeza estaba en si jugábamos, si no jugábamos, si el número positivo sería más alto, sería más bajo, si iba a suspender, si no, y yo creo que nos, a partir de las siete y media de la tarde, más o menos, fue cuando nos pusimos en modo game, absolutamente, y, bueno, pues, el resultado ya lo habéis visto. Siguiendo en cuenta, hay un partido de entre semana, ¿veis algún tipo de, no sé, vais a tomar algún tipo de precaución, si hay algo más, o, ¿veis algún tipo de medida, o, de pronto, ya, para que le hemos dado la mesa? No, supongo que tomaremos las medidas que indique el protocolo, no lo conozco por lo miudo, si te contesto en galego, pero, hombre, lógicamente, deshacerbaremos todavía más, si cabe, las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. ¿De algo, sabéis algo, cómo está? Pues, hubo un golpe muy, muy fuerte, y, que le dejó, literalmente, noqueado, no sabía ni dónde estaba, y, golpe muy fuerte en el labio, hubo un choque de mala fortuna con Bini, o Cogu, y, bueno, no estaba, bueno, se fue al médico porque, porque estaba, repito, noqueado, ¿no? Y, lo que te puedo decir, las últimas noticias, es que estuvo ahora presente por, vía vídeo en la celebración, en el vestuario, y, animando a los compañeros, y, con muy buen estado de ánimo, o sea, que esperemos que se quede, bueno, pues, un súper susto y un súper golpe, ¿no? Porque, no, los labios. Bueno, y, con todo lo que pasó, lo que tienes, por cómo se ha superado este obstáculo tan grande, ¿valerá la victoria? ¿Por qué era una victoria importante? Todas son importantes, y, como todas las victorias, como siempre te digo, las celebramos como, como un título, ¿no? Estoy muy contento por, porque era complejo, era complejo, el partido es complejo en condiciones normales, en estas condiciones más todavía, y, y, bueno, y es redundar en lo que decimos siempre, ¿eh? Le pedimos a la gente compromiso, espíritu de sacrificio, lucha, pelea, pues, yo creo que hoy han dado una buena muestra de, de eso, además de mucho básquet y mucho acierto en momentos muy importantes. Piena el zamorro de presa.